Patricia García Álvarez Desarrolla neumáticos de invierno utilizando la última tecnología Lothar Kinla es experto en ABS para motocicletas Dotándolas de un control absoluto cuando la frenada es más difícil Él es James Renfri Su objetivo es el desarrollo del sistema de seguridad ESC de Continental Control de estabilidad electrónico que protege en situaciones de conducción inesperadas James Jaeger es un ingeniero de pruebas en el desarrollo de sistemas de emergencia enfrenada Esta tecnología detectará situaciones límite y podrá aplicarse automáticamente para evitar colisiones Todos ellos trabajan en Continental Una empresa única que trabaja desde los neumáticos a los sistemas de seguridad más avanzados Trabajamos hoy para un futuro más seguro mañana Continental Visión Cero Una conducción que evite accidentes